Requemao. ¿Qué quiere decir requemao? Pues me gusta que me matren. ¡Sí! ¡Marcos y Hugo! ¡Me han enviado algo! No se preocupe, madre. Me han enviado una bruja. ¡Oh! ¡Pilas! Joder, mierda. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica. Toma, castañón. Gordo, gordo, gordo. ¡De gordo, de gordo, de gordo! ¡Ya estoy! Bueno, pues como cada año hay algunos seguidores, suscriptores o gente benevolente que quiere enviarme algún paquetillo o algo y hacemos la tradicional apertura de paquetes de algunos de vosotros. Esto viene desde Oviedo. Lo envía Marcos y Hugo. Hola, Marcos y Hugo. ¡Sí! ¡Marcos y Hugo! ¡Me han enviado algo! ¡Sí! A sus Marcos y Hugos. ¡Madre mía! A ver, ¿qué pensáis que será esto? Que me envían los niños. ¿Qué pensáis que será? ¿Qué pensáis que será? ¿De qué tiene pinta que sea? Allá va. ¿Qué pensáis que será? ¿Será un piano? Lo que un piano ya tengo, que Rapaz Veloc ya me envió un piano una vez. Un telescopio. Vino, dicen por ahí. ¡Sí! Una botella de sidra. Al venir de Oviedo, ¿no? Sidra el Gaitero Dulce. Gracias por la sagrada sidra. Marcos y Hugo. ¡Madre mía! Después. Tenemos otro paquetillo de ellos también, de la misma familia. Vamos a por ello. Abrimos ahí. Ahí está. Vamos a abrir con cuidado. ¡Sí! ¿Qué es esto? Pote asturiano. La verdad es que nunca he probado el pote asturiano. ¿Estará esto bueno, no? ¡Sí! Potaje. ¿Qué más hay? Favada asturiana. Esto es lo famoso, que te lo tomas y luego vas tirándote pedetes, ¿no? Mola, ¿eh? Vamos con esta a ver qué eres. ¡Sí! ¡Queso! ¡Sí! Queso del paraqueso. Me voy a hacer gordo. Si me como yo todo esto, me voy a hacer gordo. Menos mal que tengo a Brahaus y todos estos. Y esto es algo que viene aquí dentro. Arroz con leche. Santolalla. Santolalla. Requemao. ¿Qué quiere decir requemao? Pues me gusta que me maten. Gracias por el sagrado arroz con leche. Vamos con más, a ver qué hay. Sí. ¿Esto qué es? La coyotense. Collons. Dulce de manzana. Eso le gusta a Brahaus, dice. ¿Queda algo más? Algo más nos queda, sí. Paté de cabrales. Tierra Astur. Pues muchas gracias por estos paquetes. Gracias por esos alimentos y los niños a dormir ya. Saludos. Me habéis alimentado bien. Aquí en Alemania esas cosas tan buenas no las hay. Vamos con algún paquete más. Vamos con mi madre. Mi madre también me envió un paquete. Mi madre me dijo, no somos familia de millonarios. Cuando tenga dinero, decía mi madre, ya te enviaré algo bueno y bonito que puedas enseñar y decir, esto me lo ha enviado mi madre. No se preocupe, madre. No somos personas que tengamos billetes en el banco. Lo que sea, bienvenido sea. No te preocupes, madre. Ya me esfuerzo yo y seré el rubro un día. Ahí va. Bien, tres paquetitos. Uno, dos y tres. Ahí está. A ver qué es. Ah, hostia, pero esto estaba guapo. Yo envía una bruja. Esto es que hay una historia de pequeño coleccionaba brujas. La primera vez que me operaron de la pierna, que me han operado nueve veces, una tía mía me regaló una bruja. Y entonces, a partir de ahí, pues siempre me regalaban brujas. Hacía ya 20 años que no me regalaban una bruja, pero aquí hay otra. 20 años después. Entonces yo coleccioné brujas. Ahí está. Una bruja de mi madre. Envía otra bruja para que siga coleccionando. Son dos brujas. Como cuando era niño, sí. Otra bruja hay aquí que lleva una pila, ¿eh? Vamos a intentar ponerle una pila. Como sé lo que me regaló uno de estos. Espera, vamos a abrir el regalo de... El regalo de Rodrigo. A ver qué es. ¡Oh! Pilas. ¡Qué casualidad! He abierto un paquete y ahí eran las pilas que necesitaba. Gracias, señor Rodrigo. ¡Qué maravilla! ¡Qué casualidad ha sido, eh! A ver qué hace la bruja. ¡Hostia! Pues como esto se abra por la noche... ¡Hostia, camina! Joder, mierda. Esto te lo dejaré enchufado por la noche y... Mal rollo, ¿eh? Aquí tendremos una tercera bruja, digo yo, ¿no? ¡Hostia! Esta es más satánica aún. ¡Qué miedo! Esta no tiene pilas, ¿eh? Esta no hace nada. Ahí va una tercera bruja. Ya tenemos la colección de todo lo que me ha enviado mi madre. ¡Qué miedo, eh! Como yo le quito la pila. Como eso se conecte por la noche cuando estás durmiendo... Tenemos lío, ¿eh? Ya podemos correr. ¡Ey! ¡Ey! No sé. Lleva una pila, un micrófono, un altavoz... Pero no lleva ningún interruptor. Y yo creo que será apretando en algún sitio. Es apretando el brazo. Bueno, están guapas las brujas, ¿eh? Gracias. ¡Madre! Está Cabanilles. Como está Cabanilles, vamos a abrir el de Cabanilles. Ahí está. Paquete de Cabanilles. Cabadientes. Vamos a ver qué hay. ¡Sí! Mira, Ferrero y Rocher. ¿Hay algo más? Está esto. Caldo Fumet. Que este está bueno. Fumet Natural Aneto. Vamos para allá. De Javito 76. Ah, vale. Qué susto. De Javito 76 para su dentadura. Una peonza. ¡Una peonza! ¿Vosotros sabéis jugar a la peonza? Yo nunca supe lanzar una peonza. Esto es más complicado que el Outlast. Gracias. Más cosas. A ver, ¿este pesa? Bueno, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica. Toma, castaña. ¡Madre mía! Me voy a poner gordo, 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 gordo del paragordo. Mirad si vienen paquetes aquí dentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Paquetes de jamón. Si hay jamón en mi casa, vuela rápido. ¡Sí! ¡Jamón! ¡Sí, fosquitos! ¡Sí! Esa es una de mis comidas favoritas, ¿eh? Los fosquitos. Y sí, las mejores anchoas que ya se me habían acabado. Las del consorcio. Tengo un vídeo probando anchoas y para mí, dentro de las que yo he probado, estas son las mejores. Vamos con un paquetillo. Abrimos. ¿Qué pensáis que es esto? A ver. ¿Esto qué es? A ver, no me deje nada. Aceite de oliva a la albahaca fresca. Es un aceite que dentro lleva albahaca fresca. Por ahí flotando. Y después otro pequeñito para un mini bocadillo de ginés. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pape! Gracias, hombre, por el aceite. Este paquete, por ejemplo. Este, ¿qué es? De Tony Galean. Desde Girona. Llegan paquetes de todas las partes de España. Madre mía. Llega una carta. Un dibujo de Felpa. ¿Qué anomalía es esta? Llega este dibujo extraño. Tiene tacto como si fuera de Felpa. Un dibujo psicodélico, ¿verdad? Uh, es de un niño de siete años. Hola, Miquel. Soy la Paula y tengo siete años. Me gustan mucho tus vídeos. Eres el mejor de Twitch. Te envío mis muñecos preferidos para que te hagan compañía. Un besito, pan de té, tu amiga Paula. Paula, de siete años, nos envía también un regalo. Ahí está. ¡De world! ¡De world! ¡De world! Gracias, Paula, por los sagrados regalos. Me ha metido una pulsera. Paula, unos corazones, unas sonrisas. Ahí va. A sus pulseras. ¿Qué más hay? Mira, me envía sus muñecos. Y hay otro, ¿eh? Aún, ¿eh? Hostia, este hace ruido. ¡Saca la lengua! Pues, gracias, Paula, de siete años, desde Sal de Girona. Los ponemos por aquí y su pulsera. ¡Qué barbaridad! Y qué dibujo, ¿eh? Qué pedazo de dibujo. Esto lo ha hecho ella. Esta niña va para artistas. ¡Sí! A sus Paulas. ¿Qué más queda? Vamos con Miguel Sánchez. Han llegado a base de puñetazos. Esto pesa 11 kilos. Abrimos. ¡Qué barbaridad! Se le ha ido la mano a este hombre otra vez. Un paquetito envuelto. A ver, ¿qué pensáis que será? Una mini nevera. Un Betamax, dicen por ahí. Una tostadora. Hostia, por donde vendría había una tostadora. Casi me compro una tostadora. Yo sé lo que es porque lo ponen en el papel. Pero vosotros no porque no lo veis. ¡Santo tomé! Estos son unos mazapanes, por lo que pone ahí, ¿eh? Pero esto es mazapán de lujo o algo. Viene hasta con manual de instrucciones, los mazapanes. Bueno, qué pinta tienen, ¿eh? Voy a probar uno. A mí me gusta el mazapán. Muy bueno, sí. Gracias, Sanchedad. Madre mía. Otro paquete. Vamos para allá. Corazones. Convento San Antonio Padua. Vosotros dulces, ¿no? Calidad suprema. Corazones. Sí, de Padua. A ver qué más hay. Está loco. Miguel Sánchez, ya lo sabíamos que está loco. El monstruo del armario. Ah, sí. Él no puede dormir con la puerta del armario abierta. Porque piensa que hay un monstruo dentro. Y eso que es un hombre que tiene 50 años. Bueno, yo también tengo miedo. Poner buena máscara, ¿eh? Para pinchar o algo, ¿eh? Me gusta. Hostia, ¿esto qué es? Esto pesa, ¿eh? Bueno, de gordo. Madre mía. Es que esto no puede estar en mi casa, macho. En cuanto lo abro, me hago gordo. Y ahora estoy seco. Ahora peso 71 kilos. Intentaré no metérmelos todos de golpe. Una masa ahí de azúcar comprimido en el estómago. Eso va a la arteria. Y puede reventar, pegar un reventón y explotar todo. ¡Otro regalo! Aquí hay una barbaridad de regalos. Esto también es de gordo. Un turrón. Turrón de fruta. ¿Cómo se llama? La prostituta... Ah, no. La positiva. Ana María Alguacil. Disculpe. Ana María Alguacil. La positiva. Es que ya tengo cierta edad y no leo bien. Que Dios nos bendiga. La señora positiva, yo le digo prostituta. A ver esta cajetilla tan extraña, roja. Es que se va a una panadería que te envuelven en papel de regalo un mazapán. De Toledo. Si es de Toledo es de calidad. Un mazapán bueno, bueno, bueno del paragueno. A ver qué hay aquí. Ahora hay una lata. Llega una lata. A ver esto qué es. Melocotón en almíbar ligero. Como me ha enviado tanto azúcar y tantas cosas, ahora algo ligero. Categoría extra para bajar. Coño, más cosas aquí. Dos paquetes más envueltos en papel de regalo. Turrón blando. Como no tienes dientes. Mira la prostituta. No, la positiva otra vez. Hostias. Esto tiene 2.400 calorías. Dos. Me ha enviado... ¿Esto qué es? Bonito del Norte. ¿Bonito del Norte qué es? ¿Atún? Tanto turrón me estoy poniendo tonturrón. ¡Sí! Joder, ha ido al supermercado y lo ha reventado. Si teníamos melocotón, pues ahora tenemos la piña. Siempre van de la mano. Un buen arroz. ¡Bomba! Tengo bastante arroz, ¿eh? Me habéis enviado para hacer una paella aquí en mi casa de alrededor de 1.500 personas. Esto no caduca, ¿no? El arroz, ¿no? Ah, bueno, sí que caduca. Bueno, pues ya podemos empezar a hacer paellas, que tengo muchos arroces ahí, ¿eh? A ver, aún hay más, ¿eh? Nos envía esto, que mira, lo podremos utilizar para Nochevieja. Tomate con aceite y sal. Hombre, esto es un poco para vagos. Tiene que estar muy bueno, pero es para vagos. El pan tumaca para vagos. Otro paquetito de estos que nos envían, o sea, otro turroncito de yema tostada, convento de San Antonio de Padua. ¿Dónde está eso? En Toledo, también. Después me envía unas bombas, que ya me las envió el año pasado. Que por desgracia las congelé y se me jodió el congelador. Sopa de almendras. A sus sopas de almendras, madre mía. Toblerones. Tres toblerones. De gordos de toblerones. Envía unos globos. Porque le da la gana. Porque ya sabemos que Miguel Sancherat está un poco para allá también. Después de comprar el mazapán, ¿qué hago? Pues voy a por globos. Y ahora, cuidado lo que viene, que os vais a cagar. Se le ha ido la mano, soltando los billetes. Y ha pillado jamón de Joselito. Mejor jamón del mundo. Paleta. Esto es salchichón de Joselito. Y jamón. Se le ha ido la mano, ¿eh? El otro día quería ir a comprarme un paquetito de estos que lo miré en el Amazon. Y dije, mejor no me lo compro. Pero esto es una barbarie. Se le ha ido la billetera. Ah, me enviaba esto también. Pequeñito. Que es una nuez. Con un pequeño Belén. Eso no era todo de Miguel Sánchez. Otro paquete. Lo primero que llega es... Más cosas de estas. Oye, son de calidad, ¿eh? Lo tocas y... Son buenas estas, ¿eh? Da gusto tocarlo esto. A ver ahora, ¿qué es? Hostia, una camiseta. Nos ha enviado una camiseta. Adidas. Talla L. Claro, yo uso la M. Pero me ha enviado la L. Porque como sabe que me ha enviado toda la comida esa. Sabe que necesitaré una talla más. Muy bien, Miguel Sánchez. Me quiere gordo. Hostia. Morcilla ibérica. Pedazo de morcilla, ¿eh? ¿Y esto qué es? Julián del Águila. Salchichón ibérico. ¿Cómo voy a comer todo esto yo, tío? Otro chorizo cular ibérico. Sánchez Romero Carvajal. Media caña de lomo de bellota. 100% ibérico. Cágate, lorito. La de comida que hay en esta casa ahora mismo. ¿Y esto qué es? Chorizo de lomo ibérico. 100% natural. Pero qué chorizo. Este tío viene aquí como si fuera una colonia. Aquí me envía otro, ¿eh? Salchichón de solomillo. ¡Hostia! Solomillo. Salchichón de solomillo ibérico y trufa. ¡Solomillo! Un paquete más de arroz. ¿Y esto qué es? Aceitunas con anchoa del Cantábrico. Un pedazo de bote. Lo llego a saber y no me gasto los 20 euros hoy, ¿verdad? En cuatro aceitunas. ¡Sí! A ver cómo me acabo yo todo esto. Un chupachup enorme que se abrirá y ahí habrán caramelitos o algo. ¡Sí! Un chupachup. Salchichón de ciervo a la pimienta. Buenísimo. Este me lo envío ya el año pasado, ¿eh? Esto es una maravilla. Vamos con este. Está muy bueno. Este es de chorizo de jabalí. Chorizo de toro. Y ya para terminar, mejillones. Mejillones también me gustan mucho. Mejillones de Nueva Zelanda. Y al último que me llega es una botellita. Llega una cajita. ¡Qué barbaridad! Es que a ver dónde me meto yo todo esto. Y aquí viene esto. ¿Esto qué es? Muga. Contiene sacacorchos. Y ya está. Dos vinos. Rioja. De la familia Muga. Selección especial. Del 2018. Nos meteremos unos buenos vinos. Y ahí está toda la barbaridad que nos ha enviado Miguel Sancherat. Gracias, Miguel Sancherat. Cómo no, una vez más. Tengo tres regalos que me han hecho conjuntamente Milord, Rodrigo, Brahaus, Dentelin, Scooby, ¿no? También Rigodón. Se han reunido todos y me han regalado estos tres regalos. Sí, infusiones. Gracias, amigos. ¿Qué sería de mí sin esta compañía? ¿Y esto qué será? A ver si lo adivináis. ¿Qué es eso? Un velociraptor. Un carnet de identidad alemán. Diazepanes. Sí, los clásicos calcetines. Gracias, patulea que ha ido conmigo. Y por último, vamos a ver. Sí, dental. Recambios para el cepillo de dientes. Nos falta un sagrado paquete más aún. Que es de los moderadores de YouTube. Ahí está. Los blues. Y aquí viene más comida para ser un buen gordo. La estepeña. Menuda bandeja de pequeños turrones y todo tipo de dulces. Bueno, yo creo que voy a empezar a vender, ¿eh? A mitad de precio. Ahí está. Más comida por si no tenía chorizos aún. Esto es de la carnicería de... De carnicero, ¿no? Esto es de él. Zuazu. De la carnicería Zuazu. De Jorge Carnicero. Que tiene unos manjares allí que son increíbles. Y esto, pues, uno es chorizo y el otro es salami. Buenísimo, buenísimo. Tenéis que ir allí a comprar, madre mía. Que lo hace muy bueno. Me envían también dos rollos de chorizo para asar, ¿no? ¡Sí! Esto se llama chistorra. Ah, chistorra. Chistorra buena buena del parabuena. Pero esto se puede freír también. Esto para freír, ¿no? Más jamón. Y este jamón también es de suprema calidad. De la carnicería de Jorge Carnicero. Increíble también este jamón. Gracias, señores blues. Se me hace la boca diente. ¿Sí? Pipas de grefusa. Pipas buenas, 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 buenas del paragueno. De así. Tres turrones. El de Suchard. Y este es de la viuda. De Avellana. Y esto sí que es un manjar también, ¿eh? Espárrago de Navarra. Pedro Luis. Muy bueno. Gracias, blues. Un pedazo de queso. También de ahí, de la carnicería de Jorge Carnicero. Muchas gracias, hombre. Por haberme enviado todo eso a barbaridad de comida. Y gracias por acordarse de mí. En estas fechas tan desdentadas. Y a los demás, pues también, gracias por haberos acordado de mí pasando por aquí un ratillo, ¿no? Falta uno, Miguel. Te lo mando al WhatsApp. Hay un regalo más. Las bots nos envían un vídeo. Mira lo que me quieren regalar, pobrecillas. Me sabe hasta mal. Vale de regalo 300 euros por una stream deck a elegir, dice. Ahí están los dos bots, Elena F.O. y Alvedad. Para que me compre una stream y una deck, dice. Vale de regalo. Gracias, bots. Mirad, hay pobres bots que están aquí todo el día moderando. Y encima me regalan un sagrado bot, un sagrado, una deck dental. Te enviamos botones para que nos controles mejor, dice. Viven, viven encerradas en cuerpos de robot. Pues gracias, bots. Madre mía, os agradezco que estéis aquí todo el sagrado año controlando a la gente. Y bueno, espero que también os lo paséis bien dentro de lo que cabe. Madre mía. Y sí, pues entonces ya tenemos una deck dental. Esa del medio. Que le tengo el diente puesto. Ahora ponemos un regalo audiovisual a tu WhatsApp personal. ¡De sí! Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!